bien compañeros buenos días vea esta hermosa mañana yo me encuentro acá en aluminio y vidrio álvarez vamos a tener ese gusto de saludarle al señor álvarez que él es un experto en aluminio y vidrio pero vean miras a mi gente trabajador señor álvarez buenos días como ha pasado oye compañero de ecuatorianos triunfadores les saludamos oye a mi señor álvarez me comentan que usted es el mejor se podría decir el mejor maestro en aluminio y vidrio acá en este hermoso cantón pillaro cuéntenme cuál es el secreto del éxito bueno aquí nosotros nos dedicamos a trabajar en aluminio y vidrio con la experiencia que hemos adquirido pues trabajamos en vidrio templado por favor tinas de baño puertas ventanas pasamanos en vidrio crudo también y es lo que estuvimos aquí en el cantón y además en diferentes cantones y provincias como maca el puyo hasta esmeralda hay que lindo porque nuestro trabajo es un trabajo bastante técnico correcta que hemos aprendido la técnica fuera del país lina y si tenemos conocimiento lo que es por ejemplo la pepilería europea como es por ejemplo suco tecnal hemos hecho las ventanas timotantes y si tenemos conocimiento en ello y estamos aquí en el cantón pillaro ofreciendo nuestro servicio a todo a todo el cantón y a la persona que lo necesiten sea aquí o fuera del cantón oye compañeros vean este reportaje lo vamos a encontrar en mi canal de youtube lo vamos a encontrar como aluminio y vidrio álvarez pillaro ecuador oye para mí qué placer inmenso verle a este emprendedor con toda la calidad de servicio y esa parte intelectual porque bueno las empresas avanzan cada día hay que irnos capacitando pues mi señor álvarez de la tecnología y más que todo el servicio de eso se trata porque sin tecnología no se hace nada por favor la tecnología es la base fundamental para que todo todo negocio profere correcto y ahora si la tecnología no se hace nada oye compañeros tú necesitas lo que es trabajos en aluminio y vidrio ya sea una mampara una ventana una cortina de baño tenemos los modelos acá a elegir y si tú tienes una creación innovadora para tú con tu baño tu sala tu comedor o tu oficina una división acá en aluminio y vidrio álvarez es lo mejor lo de lo mejor oya mi señor álvarez usted oriundo de esmeraldas verdad el cantón esmeralda cuántos años reside acá en pillaro aquí en pillaro ya voy por los 30 años por favor o sea que usted tranquilamente usted festeja cuando hay ese esa hermosa fiesta en enero de los diablo humas usted se pone pilas bueno bueno oiga mire le voy a decir algo muy especial que gusto ver mi gente trabajando y para mí qué placer inmenso voy a decirle algo especial que se va a quedar para la historia mi señor álvarez usted nació para triunfar claro que sí por favor y toda la gente compañeros que visite acá a don están islao álvarez del gerente propietario empresario técnico en aluminio y vidrio van a llevarse la mejor impresión de su vida porque la el departamento la oficina o los acabados que se va a hacer en aluminio y vidrio van a quedar flaman excelentes oiga mire un teléfono para le van a llamar del oriente le van a llamar a qué teléfono le llaman 098 ya 67 34 74 es whatsapp verdad qué lindo le voy a dejar el canal abierto para que nos dé la última impresión el mensaje final porque vemos que oiga don están islao álvarez lo mejor de lo mejor o sea prácticamente ustedes ya es un ciudadano pillareño se ha ganado el corazón de la gente y es por su don de gente su su personalidad tan prácticamente un embajador de lo que es el arte del aluminio seguro así es el canal abierto campeón hombre yo lo que quiero agradecer a esta gente de aquí de cartón pillaro gente muy noble gente muy buena aquí nos han recibido con una calidez muy especial y la verdad que estamos muy contentos mis hijos nacieron aquí en el cantón pillaro mis cinco hijos y nosotros estamos aquí radicados y pensamos que de aquí no vamos a salir porque te podemos si tenemos todo correcto ese cariño de esta gente de aquí de pillaro gente muy buena y nosotros lo que siempre demostramos con nuestra honestidad y nuestro trabajo por favor hacemos las cosas bien el respeto para todo el mundo y es lo fundamental que se tiene que presentar para las demás personas y eso eso es lo que nos significa y nos caracteriza por ser una persona honesta limpia porque la cara él es el reflejo de las personas por favor trabajamos honestamente y hacemos las cosas bien la gente te mira a ver bien donde por sus frutos los conoceréis oye mi señor alvarez usted puede trasladarse a cual es que parte del país verdad y también compañeros hay que mencionar es que en caso de una pro forma un presupuesto no importa si es una corrediza es una mampara también hay que anotar lo que es la refacción de productos en aluminio verdad o sea por decirte de mantenimiento de algún están alguna división en alguna oficina acá donde está dislao álvarez con muchísimo gusto está para servirle a todas todas las personas hacemos las divisiones dentro de la oficina con vidrio templado con vidrio crudo fachada flotante sea en vidrio templado sea en vidrio crudo todo eso lo hacemos porque si tenemos conocimiento estamos capacitados para ello por la bendición de nuestro por favor en cuantos años está usted mi señor alvarez yo tengo 58 años hay padre lindo recién en mi abuelito decía que recién empieza a vivir a esa edad pero usted ha triunfado antes ya usted ya le saborea el éxito más de 20 años con el servicio que da acá aluminio y vidrio álvarez ya está posicionado en el mercado si es eso eso es lo que tiene que ser en todo y es lo que nos caracterizamos nosotros por eso y hacer las cosas que no hayan ningún contratiempo con ninguna persona vean compañeros de parte de aluminio y vidrio álvarez le mandamos un abrazo fuertecísimo pero fuertecísimo a todo lo que es pillaron los alrededores pelileo ambato todo lo que es salcedo ahí están los clientes de don álvarez y más bien él dice que él no gasten almuerzo cuando les llevan a hacer esos trabajos porque en gratitud a esos excelentes trabajos bendiciones 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 bendiga que yo lo bendiga a usted y que yo bendiga a toda la gente que siempre nos busca nosotros porque hay una confianza tremenda y esa es la alegría que me da esta gente pillareña porque también vamos a baño vamos al puño vamos a maca a todos tenemos ya me hemos ido a colocar vidrio y gracias a Dios todo bien no bendiciones usted nació para triunfar bendiciones chao chao gracias